La cefalea tensional es el dolor de cabeza más frecuente en el adulto, seguido por la migraña. Es más prevalente en las mujeres, sobre todo en la edad media de la vida, disminuyendo su prevalencia conforme pasan los años. El dolor se caracteriza por ser opresivo, la mayoría de las ocasiones bilateral, de una intensidad leve moderada que no afecta en las actividades de la vida diaria. En raras ocasiones se puede acompañar de náuseas, hipersensibilidad a la luz, a los sonidos, pero más bien los pacientes describen acompañado al dolor una sensación de fatiga, a veces de mareo, de síntomas inespecíficos que suelen acompañarlo. La duración del dolor puede ir de entre media hora hasta varios días. No es como las migrañas que normalmente pueden durar de uno a tres días. Incluso el dolor suele cronificarse. Verdaderamente se desconoce la causa exacta de por qué es producido este dolor de cabeza. Erróneamente los pacientes y muchos profesionales piensan que se debe a una contracción de los músculos pericraneales, pero eso no es cierto. Tampoco se debe a un aumento de la presión arterial aunque su nombre sea cefalea tensional. En ocasiones los pacientes refieren alivio presionando la zona donde se produce el dolor, nada más. Nosotros recomendamos que para el dolor agudo se utilicen analgésicos comunes como el paracetamol, el naproxeno o el ibuprofeno. Muchas veces el dolor de cabeza se cronifica y los fármacos de elección son los antidepresivos. ¿Por qué? Porque son neuromoduladores, actúan a nivel central donde se produce el dolor en el cerebro. Por tanto, la cefalea tensional es un dolor de cabeza frecuente que se caracteriza por ser opresiva, que no imposibilita la vida diaria, que suele estar asociado a síntomas de cansancio, de fatiga, de malestar, de mareos y que si se consulta al médico tiene un tratamiento efectivo. Gracias por ver el video.